¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los goles, los cuatro goles de este partido Yo no sé si se conocen a Adri y Peña ¿Les suena, Maguito? A mí no me suena Yo he jugado varias veces contra él Bueno, la conocía de antes también Este es el primer gol de fusión, el 1-0 Iba ganando 2-0 a fusión y luego le empataron, gol de Adri y Peña Este es un golazo Qué buen golpeo Ahí no hay que dejar solo a nadie El gol de... y hay que ponerle ahí también Sí, sí, no hombre, claro Pero se ve que los dos jugadores Se quedan en el área Un poco de poca intensidad Sí, sí, se ve los jugadores en el área que no hay Oye, ¿qué hay de este gol? Mira Un poco responsabilidad el portero puede ser ahí Es que va... La verdad es que el portero está centrado pero... Hombre, a lo mejor si hubiera salido con las manos Si hubiera tirado más con las manos A ese movimiento más con los pies Mira el gol... Parecido también, ¿no? Que el portero se estira pero no... Uy, ahí un rechace... Tenía que haberla... Sí, hay que sacarla del campo, ¿no? Cuando ves que hay dos jugadores contrarios al lado tuyo Hay que sacarla Oye, fusión que está en la parte alta de primera división Estuvo falto de ideas No fue un buen partido de la fusión Vamos a ver esta incomodidad Más o menos lo mismo de ustedes, Ulis Sí, no estuvieron cómodos en el campo de juego Vamos a ver aquí Fíjate, pases también sin sentido La verdad que es extraño en ello Porque es un equipo que se mueve bastante bien en el campo Y viene de hace mucho tiempo, ¿eh? Que es muy importante cuando el equipo viene trabajando desde hace 5 o 6 años Eso se nota Fíjate ahí, ves la lentitud Hay veces también que por circunstancias, ¿no? Por la hora que es, si es muy de noche No te sale en el partido, llegas cansado A mí muchas veces se nota Yo he jugado muchas veces, por ejemplo, algunos partidos a las 10 de la noche Y la verdad que se nota Ya llegamos cansados Ya Hombre, la verdad que se nota Pero sobre todo, como ha dicho Claudio Ellos lo bueno que tienen es que llevan bastantes años Sí Le pasa como, por ejemplo, a nosotros con Mariano, con Mario Como llevamos bastantes años Ya te empiezas a conocer de una manera que... Sí, claro, no Por ejemplo, la conexión entre Mariano y David es por esto también Porque serían muchos años Y ellos juegan al fútbol salario Vamos, con los ojos cerrados puede jugar a ellos al fútbol salario No, y fíjate que desde... Vienen jugando juntos desde tercera división Sí, sí, sí La fusión Y mira, ya están en primera división Y ojo con este equipo que el próximo año Si siguen así pueden estar en división de la hora Sí Es un equipo joven, un equipo chiclanero Tiene muy buena pinta, además tiene buenos jugadores Pero ya digo que este partido Lo notea los chicos ahí con... Un falto de ideas, como le hemos llamado Muy lento en algunos pases Pero bueno, quizás pueda ser lo que dice Uri también Que fue un sábado por la tarde también Claro, claro Los muchachos pensan en la fiesta ya con la noche Están pensando en otras cosas Y bueno Oye, iba ganando 2 a 0, como digo La fusión Y tuvo el 3 a 0 en esta jugada Vamos a verla Porque, mira Iba ganando 2 a 0 En ese momento la fusión Y pasó eso en el centro del campo Hemos puesto que podía haber sido el 3 a 0 Porque yo creo que Adri Peña Solo con el portero Yo no sé si hubiese fallado Hombre, la verdad que Estas son las típicas faltas Que el delantero lo saca de quicio Al jugador que se va solo Pero también es una falta táctica Que o la hace o se lleva el partido Bueno, siempre se dice falta táctica inteligente En este caso, ¿no? Porque si se llega ir solo Adri Peña Podría haber sido el 3 a 0 Y ya quizás el partido cambia Nosotros, por ejemplo, íbamos también perdiendo 2 a 0 Estamos 2 a 1 Y a los últimos segundos, como se ha visto ya en los vídeos Pudimos marcar el 2 a 2 Y ya un 3 a 0 sería mucho más difícil Y de remontar, la verdad Está claro, o sea, la confianza del equipo es otra El otro equipo se viene abajo con un 3 a 0 En fin, bueno, son cositas que analizamos en estos partidos Oye, fíjense que con el 2 a 2 Tanto la fusión como JM pudieron haber marcado el 3 a 2 Vamos a ver la fusión Primero Bueno, estas son las ocasiones, compañero, de la fusión Pero tiene que haber una ocasión solo Bueno, ya la dejamos Ya lo dejamos porque estamos viendo las ocasiones de la fusión de este partido Este es Surga, futbolista chiclanero Está en mi clase del instituto ¿Sí? Oye, se da mucho que futbolistas chiclaneros estén jugando ya en la liga Parece que dejan de lado un poco el fútbol y dicen Oye, me gusta más el fútbol sala Cada vez hay más Que están dejando lo que es el fútbol Y es que... La verdad En el fútbol sala la verdad que se disfruta más Es más intenso el partido A falta más fe ahí a Surga A mí me gustan mucho La verdad estas instalaciones Y yo no sé, no Pero allí me gustan mucho Las instalaciones, el pabellón siempre te anima mucho La verdad Hay tres pabellones, las pistas son buenas Los vestuarios, todos son buenos Y la verdad es que eso a mí me anima mucho a jugar aquí Bueno, estas pistas de lujo, ¿eh? Esta pista de chico no se puede quejar No, no, no La verdad es que no vaya Esta pista de lujo Lo lamentable en la grada Que está arriba, la gente de pie Es una pena Que para el espectáculo es un poco peor Porque la verdad que hay muy buenos equipos en la liga Y hay algunos partidos que son bastante... Sí, sí, yo recuerdo cuando jugábamos en la Huerta de Rosario Huerta de Rosario Llenarse, llenarse, vamos, la grada de llenarse Sí Bueno, estamos viendo ocasiones de la fusión ante J.M. Oye, son bastantes, ¿sabes? Mientras hemos estado hablando Pero... No, no, la verdad es que tú En realidad yo en los partidos que juegan Suelen tener mucha, mucha oportunidad Y este iba haciendo... Si hubiera entrado... Mira, Adri Peña ahí Fíjate... Como aguanta Muy difícil ahí Bueno, ahora sí, llega a hacer gol Llega a hacer gol, vamos Nos levantamos y nos vamos, ¿no? Mira, estas otras... Buenas, ¿eh? La verdad es que juegan muy bien Oye, tú llegas a... La fusión, a pesar de lo que hemos dicho anteriormente en el reportaje La falta de ideas, un poco lento el equipo Pero ocasiones de gol sí que... Sí, la verdad es que tuvieron muchas Mira, otra más A nosotros el míster nos lo dice El que perdona después... Lo paga, ¿no? Lo paga Y no hay que perdonar ninguna Bueno, pues esas son las ocasiones de la fusión Tenemos ocasiones por ahí de JM, compañero Estas son las ocasiones de JM De construcción de JM Vamos a repasarlos también Buen pase La verdad es que también es clara El portero sale Y que fallo de la defensa Y como están solo un jugador de JM Es otro disparo Un partido igualado por lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, la verdad es que le entran mucho por aquí Por la banda derecha Por la banda derecha Sí, 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 es verdad Ese jugador que disparaba era Blas No sé si ustedes lo conocen El hermano de Antonio Ortiz Sí, sí, la verdad es que... Blas Otra buena parada Blas, futbolista también Fue jugador del Chiclán Industrial Durante mucho tiempo Bastante años jugando también al fútbol sana Bastante, bastante Con autocuola de las marismas Ese era el equipo del famoso Las marismas Y ahora construcción de JM Y lo que estamos diciendo Por la derecha Siempre está Sí, mira Más ocasiones de JM Esa fue buena, ¿eh? Esa es muy clara Oh, centra Y esa es muy clara, ¿eh? Sí, sí, esa es muy clara Fíjate el pase Muy bueno Tenía que haber definido Como sectores de ti Se llenó de balón Sí, mira, mira Complicado Ya tenía ahí tres jugadores Encima Yo no sé si tenemos más Situaciones de este partido Compañero Porque Queríamos ver Después del empate Dos a dos Hay una ocasión Para los dos equipos No sé si Si la tenemos por ahí ¿No la tenemos? No la tenemos Bueno, no pasa nada Son las cosas del directo Como se suele decir, ¿no? Pero bueno Hemos disfrutado de las ocasiones De ambos equipos Oye, vamos a despedir Con Sergio Luque Dieciséis goles Vamos a ver lo que hizo Sergio En su partido Emirates trece España dos Marcó cuatro goles Sergio Luque En este partido Esta es Bueno, esta es la que yo les decía Anteriormente La jugada de JM Con el dos a dos Mira la chilena De Blas La verdad es que Gracias Jesús Esa era la jugada Que yo te comentaba Y esta es la de La de JM Con el dos a dos Tuvieron una clara cada uno Una clara cada uno Porque esta también es clara Sí, sí, sí Esta también es clara Pero fíjate que Peña No es diestro Porque se nota claramente Que es zurdo Cómo se acomodó Para pegarla con la zurda Y la anterior imagen Que veíamos de Blas Una chilena También se llega a hacer gol Uy, uy, uy Bueno, vamos ahora sí Con Sergio Luque Emirates Su equipo Ganaba trece a dos A España Vamos a ver algunos momentos De ese partido Este es uno de los goles De Emirates Juan José García No sé si lo conocen El entrenador De Aguatec Chiclana De la Liga Provincial Siempre de Aguatec Los Perritos Y este es Sergio Luque El número diez Atentos con Sergio Luque Porque Luego Marca Cuatro goles En la segunda parte Este es como digo Juan José García Fíjese en este gol Era difícil Marcar La verdad que Había tres jugadores Tres defensas Gol de Noguera Otra jugada de Sergio Luque Lo que falla Sergio Mira Otra más Lo bien que amaga Con el cuerpo Y velocidad Yo había escuchado Hablar de varios compañeros Pero no lo había visto jugando Y la verdad Que era otro gol Más de España Gol otra vez De Noguera De gol Va por todas Y aquí empieza el show Aquí empieza el show De Sergio Luque Golazo Hay que saberle pegar de ahí Bueno este Esto yo veo Más mérito del pase Porque lo deja La verdad Solo Pero también hay que Estuvir ahí Mira Otro gol más Todo en un ratito En cinco minutos Marcó cuatro goles Mira lo que pasa acá Una serie de rebotes Hay que luchar Tiene mérito el gol Y fíjense luego Esta imagen En pleno partido Sergio Luque Con el whatsapp Me imagino que con el whatsapp Mirando el facebook Una de las dos Pero en pleno partido Sergio Tiene la capacidad De evadirte Y luego Es complicado Dice él Bueno ya cumplí Dice Sergio En el partido Marqué cuatro goles Mi equipo ha goleado Y ahora yo Voy a Dar introducciones Desde el banquillo Bueno chicos Hasta aquí llegamos En el día de hoy Hemos disfrutado Con muchas imágenes Buenos goles Buenas jugadas Lo lamentable Digamos Ese momento De tensión Que esperemos Que no se vuelva a ver En ningún campo Y decirles A los chicos De Centro Reto Que el sábado A las nueve de la noche Les vamos a ir a grabar Ante Sánchez Sur Porque los chicos De Centro Reto Ahora mismo Nos están viendo Están viendo doble penalti Sabemos De primera mano Que nos ven Todos los viernes A las diez de la noche Y bueno pues Los partidos De Centro Reto Suelen ser bastante disputados Impresionante El ambiente Estaban en mi grupo Sí El ambiente Que lleva Centro Reto Espectacular Llevan tambor Muchas veces Gritan En fin Rafa es el capitán De Centro Reto Así que Les digo eso Que mañana sábado A las nueve de la noche Tenemos Centro Reto Sánchez Sur Claudio Si no te importaría Un segundito Me gustaría Dar las gracias De aquí A Botimanía Por apoyarnos Este año La verdad Que está la cosa Bastante chunga Como quien dice De dinero Y el apoyo Que nos está dando Pues la verdad Siempre lo hemos dicho El apoyo De la empresa privada Es importante Apoyando al deporte Chicos Quiere mandar un saludo Así rápidamente Yo a mi entrenador Pepe Que espero que se recupere pronto Y que esté con nosotros También Que lo echamos mucho de menos La bronca La echamos mucho de menos Desde el banquillo Mi padre es muy blando Todavía Bueno pues Y Maguito Yo al equipo Y que a seguir ganando Que hay que Acabar arriba Perfecto Bueno pues Nada más Con Uli Y con Maguito Nos despedimos Que pasen Un buen fin de semana Y les espero El próximo viernes Con más imágenes Como siempre Aquí en doble penalti En 8 Chiclana Que pasen un buen fin de semana Y que sean felices Lo primero Y que sean felices